Bueno y como siempre estamos con nuestras entrevistas en nuestro canal de YouTube, Variedades y BM. Aquí tenemos en este o que sean amigos que vamos a dialogar. A ver dime, ¿cómo es tu nombre? Carlos Camacho. ¿Y dónde es que tú naciste? Yo nací en Guayaquil el 28 de enero de 1999. ¿Y tu estudo primario dónde los realizaste? En la escuela particular El Mundo del Saber. ¿Y los secundarios? En el colegio particular Juan Bosco. ¿Sí te graduaste ahí? Sí. ¿Y algún deporte que practicas? Yo practicaba béisbol hace cuatro años. ¿Y regresaste salida? Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, yo inicié desde pequeño en el año 2004 hasta el 2008. En esa trayectoria salimos a playas, a Pozorja, Salinas y así sucesivamente. ¿Y si ganaste alguna medalla? Sí, gané. Tengo una medalla de oro y otra de plata. O sea, en eso salías que saliste a diferentes cantones, si hubo una experiencia gratas. Sí, nunca la voy a olvidar. Ok. ¿Y alguna otra disciplina que has practicado? Yo estuve en natación un mes. ¿Dónde realizaste ese curso? En la provincia de Santa Elena, en el fuerte militar El Marañón. ¿Y si aprendiste a nadar? Sí, las brazadas sí las hacía bien. ¿Se hacía branditas, sortea los tumbos en el mar? Sí. Qué bueno. Y dime, ya después que ya te graduaste en el colegio, ¿qué aspira a hacer en la vida? ¿Ya seguir la universidad? Sí, pienso seguir en la universidad, en ciencia forense, que eso es una especialidad que tengo uso de razón. Ciencia forense, esa en la medicina, que es algo de... Bueno, sí. ¿No te da miedo eso? Andar con los muertos, con los heridos. No, porque desde pequeño yo me quiero disciplinar en eso. Ah, ya. Y bueno, ya... ¿Cuántos años es que tenías? 19. ¿Y si estás trabajando? Sí, en mi comisariato, en la misma rama de mi juguetería. ¿Qué función desempeñas ahí? Atención al cliente, que es lo más necesario. Ah, ¿y si te gusta esa profesión o ese medio de trabajo de practicar, de tratar con las personas? Sí, porque depende de uno. Si uno las saluda, también te saluda. Entonces, si hay una buena convivencia. Ah, bueno, claro. Bueno, sí, una experiencia bonita tratar con los clientes, saber, saberte orientarse, bueno, está bien. Bueno, Carlos, esperamos que te haya bien tu, ya tu faceta de, así como trabajador, y que sigas adelante y te auguramos muchos éxitos. Gracias.